Empezamos a fortalecer las corporaciones, empezamos a contratar más policías. El tema de seguridad, instalamos miles de cámaras en las principales zonas de conflicto en el Estado. Eso nos permitió a la postre convertir un C4 en un C5 muy moderno. Sin embargo, día con día se tiene que replantear una estrategia para poder hacerle frente a ese lastre que tiene México. Gracias.